Está en línea con nosotros Juan Pablo Astilla Domínguez. Astilla, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de hablar contigo. Ayer hablamos con tu compañero de podcast, podcasteril, si vale el barbarismo. Y bueno, nos faltaba el 50% de paciencia para completar el combo. Bueno, qué lindo, porque el agraciado de hablar con vos, voy yo. Bueno, así podemos estar toda la mañana, Astilla, como no. No, primero usted. No, por favor, un gusto. Y era, quizá, bueno, nosotros lo vamos a pasar bien, pero quizá estemos brindando la peor nota de la historia. Pero bueno, para cambiar de tema, o meternos, mejor dicho, en el tema, estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de paciencia. La verdad que es un podcast espectacular. Ustedes no solo traen información, sino que todo es tan sentido, tan sensible, por un lado. Esto está muy bien balanceado, es un viaje emocional y, por otra parte, toda la información que uno quiere de una banda tan misteriosa como Guns N' Roses. Y quería tu mito de origen, ¿no? ¿Cómo empieza tu vínculo con la banda? Bueno, mirá, comienza en el año 92, 1992, yo tenía 12 años y estaba en séptimo grado de la primaria. Sí. Y tenía esa inquietud musical siempre presente en mi vida, pero escuchaba rap, escuchaba MC Hammer, escuchaba Sensación, él, música de la época, escuchaba la radio, básicamente. Y eso de dónde, perdón, ¿de dónde venía esa fascinación musical? ¿La familia? ¿Algún tío? ¿Algún amigo? ¿Cómo nació eso? Yo creo que, en principio, como que soy una esponja y de algún lado absorbí, quizás hasta se escuchaba música, pero música más melódica. Yo recuerdo patentemente tener siete años y estar pegado a un televisor pidiendo un video de Mother Talking, los alemanes, tuvo pop alemán, y eso me marcó de por vida. Creo que a los siete años ya pedí mi primer cassette propio, digamos, fuera de Margarito Tereré, Margarito Tereré, de esa música, Carreta Balá, fue el primer cassette que pedí. Cinco años más tarde, a los doce años, ya estaba como en búsqueda de algo que me identificara, es decir, la música del momento. Si bien que el final era popular, no era algo que te marcaba generacionalmente. Estamos hablando de finales de los ochenta, principios de los noventa, Yacimel. Eso es el momento, ¿no? Sí. Claro, donde empecé a pegar acá el rap, el hip-hop. Y bueno, recuerdo patentemente escuchar la radio con mi hermana, que mi hermana escuchaba los éxitos del momento, y un día, no sé por qué, ella trajo un cassette de Guns N' Roses a casa, que era Use Your Illusion 1. Y me partió la cabeza, lo escuché, y lo comenté entre mis compañeros del colegio, y le daba la casualidad que un amigo mío, era mío en ese momento, pero yo no sabía que le escuchaba esa música, y le daba, claro, Guns N' Roses, yo te paso todos los discos, si querés. Y me lo pasó. Así que ya, si me remonto a esta etapa, mi número 92 se decía, yo estaba en séptimo grado, si ves las fotos de Estados Unidos de séptimo grado en Villa Carlos Paz, estoy con remeras de Guns N' Roses y Metálica. Qué lindo, qué lindo. O sea que me dediqué a full a esto. Obviamente que con el paso del tiempo fue un aumento, ¿no es cierto? Pero ese fue el disparador, 1992, y los Illusion, luego pasé el resto de los discos. Hay algo, Astilla, que es el momento en el que ves a la banda, quiero decir, vos escuchaste Illusion 1, y era un disco amarillo, naranja, enigmático, con una figura extraña, pero, digamos, ¿recordás el impacto visual de verlos a ellos? Porque es una banda que también, y mucho, entra por los ojos, ¿no? Sí, creo que sí es fundamental. Si no cumple ese otro 50%, que para mí las bandas deben tener, que la estética, la imagen, el arte, no cierra producto. Y sí, recuerdo un momento patente, que es haber estado caminando con mi papá por las calles de Retiro, a visitarse de Arma, precisamente en la estación Retiro, y detenerme en un kiosco de diario y ver los postres que vendían en los 90, para aquel entonces, que eran de cartón. Imposible de colgar, Astilla, ya querido, imposible de colgar. Porque la fuerza que tenía ese cartón, claro, cuando uno... Había que desenrollarlos inversamente para lograr una especie de planicie, porque eran cartones que del otro lado tenía esa especie de contact, de cosa más, este... ¿no? De ilustración. Entonces, uno colgaba ese póster que había de un montón de bandas, pero la fuerza que tenía el cartón se cada tanto pingui, se descolgaban. Había que taladrarlos a la pared. Era imposible de colgar. No, aparte, el día que querías modificar tu cuarto, te quedaban todos marcados. No, la humedad de los cartones y eso, qué desastre. Sí, sí, sí. Era un desastre, no, no, no recuerdo caminar, que los tiraban en la calle, ¿te acordás que estaban afilados? No, un desastre, un desastre. Por suerte no se venden más. Por suerte, aparte con el coronavirus no te lo permitían. No, 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 creo que era tóxico, te comía un cacho de ese póster y era el final. Pero bueno, un desastre. Y ahí los vi los pósters y le dije, quiero dos de esos pósters y los colgué y ahí fue el primer contacto. ¿Recordás qué fotos eran? Sí, me acuerdo. Y creo que lo comentamos eso en el podcast una vez y mucha gente me escribió diciendo yo tenía los mismos. Uno era, por supuesto, todas fotos choreadas, uno era del arte de los Illusion, viste, que hay una especie de collage donde están los músicos tocando en vivo. Sí, claro. Donde está Easy, Dash, bueno, todo eso. Y otro era, uno, ese tenía un poquito más de arte, si querés, tenía como un fondo rojo, azul, como que coqueteaba un poquito con los colores. El otro era un fondo negro con fotos pegadas encima que era un desastre. Ah, era un multipóster, o sea, no era una sola imagen, sino varias imágenes choreadas. Exacto, era como un collage. Sí, 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 estuvieron eternamente. De hecho, también subí en el Instagram de Paciencia, se llama arroba paciencia podcast, hay una foto mía a los 12 años, donde estoy simulando ser Angu Yang, con los tatuajes, ¿te acuerdas de esos tatuajes temporarios que se vendían en una época de Axel? Por supuesto, sí, sí. Vos podías jugar a hacer Axel por un rotito, bueno, yo me los compré, y de fondo se ve un póster de Nirvana, y a la derecha se veía en la foto, se veía en la foto, es eso que estoy mencionando. Tremendo, tremendo. Un cuarto, y perdón, ¿y el primer disco que te compras vos tuyo de The Guns, cuál es? Appetite for Extraction en cassette, edición chilena, que después me enteré que es un video medio raro de conseguir, también tenía el Live, me compré los dos juntos, me compré el Illusion, que sería lo más lógico, para el año 1992, 93, compraste esto, 91, si querés, me compré el Appetite, que todavía tengo, por supuesto, y no, si me pongo a hablar de este disco, no voy a terminar más, lo que sí te puedo decir es que yo pensé que eran varios cantantes en la banda, no pensé que era que le presentaban absolutamente todos los temas, yo pensé que eran distintos, y nada, pues fuiste, cuando te empapaste en el grupo, empezó a saber videos, teniendo 12 años, no tenés mucha noción artística o musical, si te quiere, y bueno, recuerdo eso, y como bien dijiste vos en la anterior pregunta, me parece que la combinación de esos factores, de esos elementos, de que eran todos pibes que salían de distintos palos musicales, pero que combinaban y congeniaban en una sola cosa, que era Guns N' Roses, y siempre te daban esa sensación de peligro, me parece que si a los 12 años una banda no te mueve de ese sentido, no es para vos, esa banda un poco, por un lado te asustaba, por otro lado te encandilaba, por el otro lado te enamoraba, pero como que siempre estaba ahí como ondulando por distintas sensaciones, creo que al día de hoy me sigue sucediendo, creo que es lo más lindo de todo, y de haber hecho un podcast, de estar en un podcast de ese, que me sigue movilizando como a los 12 años tal vez. Es increíble, lo hablamos ayer, que cuando vinieron la primera vez, la sensación de que iba a pasar algo tremendo, era terrible, habían logrado impactar, impresionar los medios, un montón de leyendas, de ridiculeces, de declaraciones falsas, de sucesos que jamás habían pasado, como que habían prendido fuego una bandera argentina, tuvieron que hacer una conferencia de prensa para aclarar que eso no era real, pero recuerdo estar en el colegio aquellos días y pensar que se venía algo como que iba, no sé, viste que iba a estallar una guerra civil, como, no, no, esto va a ser fuerte, miedo, tener miedo, esto que decís de una banda que daba miedo, que, bueno, a ver que no pase nada y estar esa noche viendo el show en directo, sábado a la noche, con amigos, nos juntamos en casa, pedimos pizza y fue como, como ver un momento, viste, como ver, no sé, la llegada del hombre a la luna, como nos juntamos para ver el evento que hay que ver, los que no habíamos podido ir, ni había soñado con ir, porque era como, llévenme al infierno, casi que uno sentía que estaba pidiendo que lo lleven a, ¿entendés?, a una guerra, entonces no, no había ido, pero bueno, fue increíble. Mirá, retomo tus dichos porque yo no me animé a preguntarle a mis papás si me dejaban ir. No, claro, claro, claro. Me pasó eso al año siguiente, en el 93, pero en el 92 fue tan, fue semejante esa campaña como pocas veces me parece sucedió, sobre todo con una banda musical, ¿no?, hubo algo bastante craneado, pensado, fue muy estratégico, lamentablemente lograron su cometido, hubo una tragedia de por medio, una tragedia familiar. Sí, claro, sí, 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 la historia es india, terrible, terrible. Al mismo tiempo pienso que esas 120.000 personas que fueron estas dos noches, que creo que algunas repitieron de una noche a la otra, fueron una especie de baluartes del rock and roll, ¿no?, fueron esa gente que desoyó, claro, familiares por ahí, capaz que le mintieron a su familia diciendo me dé cumpleaños a un amigo que iban a ver a Guns and Roses, andás a ver, todas las historias que hay detrás ahí entrelazadas, pero lamentablemente como siempre la prensa, cierto sector por lo menos la prensa quiso opacar eso y afortunadamente ahí tenés una cuestión que para mí siempre hay que destacar que Guns and Roses por supuesto es el reflejo de Axl Rose y Axl Rose por suerte, por suerte para nosotros, para la generación y en este caso para Argentina era una persona lo suficientemente lúcida para no dejarse engatusar con toda esta campaña mediática que no solo hizo una campaña una conferencia sino que brindó una entrevista mano a mano no sé si te acordás que se la hizo para el programa de Marcelo Tineri Sí, recuerdo que en la conferencia de prensa él tenía puesta la camiseta argentina dando todo un mensaje con eso la de la selección argentina Sí, y después en el show también salió algo que no hizo nunca antes ni después En ningún país claro yo creo que tuvo que ver con dar un mensaje justamente de a los boludos que dicen que prendí una bandera me la pongo de camiseta la bandera Es un absurdo total ayer hablabas con Miguel acá hay un responsable que se llama Chiche Hellblom Sí, claro porque no hay que ocultar los nombres lo firmó él la nota y la verdad que por suerte Axel tenía los pies sobre la tierra y no los tenía como decía Chiche que iba a pisar Axel no tenía ni idea de dónde estaba Argentina Sí, claro Pero bueno sabes que estuvo muy bien que haya sucedido de ese modo porque no sé si te acordás lo que titularon los diarios al día al día siguiente del primer show transcurrió el show sin incidentes mostraban fotos de la basura que habían dejado los fans en el estadio o sea no tenían dónde agarrarse para justificar toda esa campaña anterior y jamás por supuesto salieron a hacer disculpas ni que hablar No, no, no desde ya pero bueno no mermó me acuerdo de Greenbank también haciendo aclaraciones digo el empresario encargado diciendo esto es un disparate nadie ha dicho eso de hecho lo que mencionaba la tragedia familiar que hubo que fue una historia particular que obviamente no tuvo que ver de modo directo con la banda sino de manera tangencial ahí había problemas lamentablemente desde antes y un drama total la banda se enteró de la cuestión lo lamentó muchísimo fue bastante digamos estaban en contacto y al día de lo que pasaba acá y tratando de transmitir bueno todo lo contrario así que en realidad fue simplemente una venta de humo gigante que no llevó a ningún lugar te iba a preguntar acerca de Axel que tiene una personalidad bastante enigmática que es un personaje muy particular que no se termina nunca de poder convencer de entender del todo como si hubiera algunos sectores secretos como si tuviera una agenda que evidentemente no va con nunca con coyunturas digamos a veces él puede estar más cerca o más lejos del éxito digamos pero él tiene como su propio como sus propios motivos para la enemistad la amistad los momentos salir no salir grabar no grabar cantar no cantar si es el personaje enigmático que lo hace tan romántico porque imaginate si supiéramos todo o si él expusiera todo no tendríamos este romanticismo desde ya por lo menos con él o con la banda no está bueno saber todo de a bien y él es como muy meticuloso siempre lo fue y también en ese sentido tenés una dualidad en su personalidad ¿no es cierto? porque así como es tapa de la Rolling Stone en el año 91-92 en el apogeo de la revista de las revistas empresas y de su fama después el tipo te guarda 18 años y no brinda ninguna entrevista prácticamente y a mí me hace reír esa locura que tiene es una locura por un lado sana por el otro no tanto pero me parece que te respalda con canciones ese es el aspecto fundamental me parece que es un un trazo de su vida ¿no? todo esto por ejemplo a ver para que entiendas a dónde quiero ir el tipo tenía November Ring compuesta de que tenía 12 13, 14, 15 años sí esperó 15 años para lograr la cocción perfecta de esa canción yo te digo Sebas si yo voy a tener el 10% de esa canción me apresuro a sacarla bueno Don Cry también Don Cry era de la época de Apeta y del repertorio que ellos tocaban en clubes también tardó en salir muchos años Don Cry de hecho es la primera canción que componen como banda cuando se juntan Axel e Izzy a componer es la primera canción que les sale a ellos juntos entonces te habla también de ese ritmo que él imprime no solo a su vida sino a su arte me parece que los hechos y los resultados hoy lo convalidan siempre lo convalidaron si querés y lo respaldaron hubiera sido muy difícil tal vez vivir con una realidad opuesta con semejantes canciones y tal vez no habiendo logrado esta fama y me parece que cuando se les fue un poco de las manos todo esto de la fama de la responsabilidad porque los ojos siempre estaban y recaían en él prefirió guardarse mientras otros podrían haberse ido o preferido hacer más plata el tipo se guardó la verdad que es un periodo que estamos tratando de analizar complejamente con Miguel a lo largo de los podcast de por qué hizo esto porque porque desapareció porque había facturado una fábrica de chorizo una máquina de chorizo si querés pero bueno él prefirió que sea de otro modo por supuesto tiene una infancia bastante compleja bastante complicada a nivel familiar a nivel emotivo sentimental de la crisis y creo que todo eso se lo fue reflejando y se le va un poco en las manos para cerrar un poco el punto te digo también que por eso el tipo si es una bomba a punto de explotar constantemente por lo menos en Argentina acá siempre se portó bien podría haber dicho cualquier barbaridad y yo creo que podría haber pasado cualquier cosa pero el tipo asume su responsabilidad sabe que es un frotman es un ser pensante y creo que también está como él a punto de hacer un Freddie Mercury y Nelton Song nunca le interesó Serenky Richard una persona reventada ¿me entendés? sí, claro él siempre buscó eso esta búsqueda no solo por compositiva sino también en cuanto a sus discursos y a su postura él siempre fue por ese lado por el lado que era más delicado y no tan el burdo del rock and roll claro lo que pasa es que yo creo que en alguna medida y ahora que señalás esto pienso en voz alta que la imagen de él la imagen sobre todo la imagen de la época de Appetite de Illusion tan tan estrella tan galán una persona tan como 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 perfecta en algún sentido debe haber había una contradicción entre ese ese mensaje interno o esa idea de dónde posicionarse y a la vez cómo era tomado porque era un sex symbol también esto digo pero un sex symbol total mundial no alguien digo alguien de de un consenso generalizado de ser una criatura una persona hermosa entonces digo me parece que hay o que debe haber empezado las primeras contradicciones fuertes de representar algo o ser tomado de un modo que como vos decís a lo mejor no se correspondía con lo que él quería de su figura artística claro asumió muchos roles como que en un principio combinó ser el cantante de una banda luego el cantante y el pianista de una banda luego el cantante y el pianista y el compositor después quien daba las entrevistas después el frogman el sex symbol que era una especie de estrella del cine y estrella del rock al mismo tiempo y luego todo esto por supuesto se le subió a la cabeza y derivó en que el nombre le pertenece únicamente a él sus compañeros de banda le cedieron un nombre eso como perdón y eso como es llega un día y dice esto es mío porque a Slash no le importó a Daf no le importó a nadie le importó bueno acá hay una anécdota que te va a parecer capaz medio nerd y ridícula no me encanta que marca la personalidad de Axel él en una entrevista a fines de los 80 si querés en 1990 él dice que es una de sus mayores recreaciones era tomar cocaína pero que él prefería no hacerlo porque perjudicaba su performance como artista le generaba dolor de garganta respiraba mal le llevaba tal vez a tomar decisiones apresuradas o que no beneficiaban al grupo entonces él en esa misma entrevista dice si yo teniendo una recreación como tomar cocaína prefiero no hacerlo en pos de grupo porque el resto de grupo no puede hacer los mismos ejercicios o yo en pos de la banda eso apuntaba directamente a LAS a DAF a todos los integrantes de la banda entonces él ya empieza a ver una especie de recelo a los integrantes diciendo que pasa ellos se siguen autodestruyendo no aportan mucho compositivamente le da todo lo mismo y yo cuido el nombre cuido mi imagen cuido mi voz él viajaba en la gira más extensa de la historia que son los Illusion él viajaba con terapeuta masajista médico personal psicoterapeuta Te lo tengo que ir a dejar con un equipo de gente para él estar al tope de su personalidad. Y el resto, lo único que quiera era sus ojos, probarse y ver. Entonces, de momento, él dice, esto no va a ser más así, me hago cargo de ser el nombre, no quiero que ninguno ensucie un nombre que para mí representa mi vida. Ahí es donde, aparentemente en un show en Europa, Axel al camarín con unos abogados y acá tengo el contrato. Si no me extrema este contrato, yo no toco esta noche y no toco nunca más en la banda. Y Axel... Y le creo, ¿eh? Le creo que si no firmaban no salía. Le creo. Digo, sí, se iba a Asia, no sé, pero se lo creo absolutamente, que no era una chicana, sino que era verdad. No, no, y aparte lo cuentan los integrantes mismos que sí, casó, le firmaron el nombre y decidió como se naba. El tipo salió a tocar, a partir de ese momento, el nombre le pertenece a él, las decisiones finales las toma él y el resto acabó. Ya está. Por una decisión ahí que la agarró medio en frío ni siquiera tuvieran la posibilidad de decir, bueno, pará que llame un abogado pará que lo consulto. Se lo firmaron en el camarín y el tipo se quedó con el nombre y ahora le pertenece a la banda y es algo que demostró él. La banda es Axel, Axel es la banda y no me parece mal. Porque si te digo la verdad o sea, más allá de que soy muy fan de Anthony Rose y si me gusta si vos escuchás los discos paralelos de los integrantes la suma de las partes fascistas, ¿no? No, 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 desde ya nunca ninguno llegó porque uno podría decir que después de Axel o a la par de Axel en algún momento está Slash o sea que Axel y Slash son Batman y Robin y uno se imagina cuando piensan los Gans piensan los dos juntos o sea, a mí me cuesta te digo la verdad me cuesta los Gans sin Slash costó mucho tiempo la verdad que sí sí, me cuesta ahí tengo una opinión dividida porque Axel pasó tanto tiempo para quitarse las sombras de Slash de encima la elaboración de un disco que le mandó 15 años como 6.000 o más pero sí una vez que lo sacó que fue en el año 2008 y yo hubiera jugado a carta a muerte casi pero bueno sobre la marcha él decidió volver a juntarse pero no te gustó verlos juntos ¿no te gustó verlos juntos? ¿de nuevo? te diría que ni no me puedo decir ¿en serio? si te sigo honesto te digo que no bueno pero está bien que lo digas porque digo uno piensa en esa imagen y dice qué lindo ahí al costado al costado izquierdo Slash con la galera sí es cierto pero estamos hablando de 2020 no es el mismo Slash de hace 30 años tampoco el mismo Axel pero es como muy forzado ¿no es cierto? no te olvides que Axel a Slash lo llamó un cáncer y dijo a uno de los dos va a morir antes de que nos volvamos a juntar bueno no pasó por eso el tour se llama así pero digo entonces se llama no en esta vida claro responde Axel a un fan cuando se trata se muta con Slash y él dice nothing in this life claro exactamente viniendo a un tipo que siempre ha hecho en consecuencia estos dichos como Axel me clavo un poquito un puñal que se haya juntado con el te parece como que se ablandó como che dale loco sí y aparte es puntual ahora viste que siempre tenía esa fama y que la corroboraba noche tras noche que salía a tocar dos o tres horas más tarde haciendo lo que quería él o sea que me esperen 80.000 personas porque yo no estoy para tocar y ahora sale puntual bueno es otro momento por supuesto tiene 55 58 años es otra realidad ya vivió lo que tenía que vivir está bien esa madurez también pero está bien que él tenga respecto del trabajo y de la obra otra madurez ¿no? qué sé yo desde ya desde ya porque le da otra vida le da otra vida si él pretendiera ser el mismo por ahí la cuerda se corta en dos segundos en cambio teniendo otra mirada ¿quién sabe lo que puede pasar en el futuro? es cierto pero también me da un poquito de de bronca entre comillas que no hayan sacado ningún material nuevo al día de la fecha en septiembre de 2020 no hay ni una sola canción nueva justamente de un tipo que está en prolífico que aparentemente para Tenis Democracy tenía compuesta no solo un disco sino cinco y se decidió al final por esas canciones que terminaron en un solo disco porque tenía como tres, cuatro discos más para sacarlo cuando quería tendrá sus historias yo calculo que el día que Axl no esté más en nuestra en esta tierra van a salir a la luz un montón de factores de música ¿cómo es la casa? ¿qué hace todo los días? las cosas que tendrá sus aficiones digo hay preguntas que viste que necesito saber como ¿cómo es? hay un par que te puedo responder a ver dime de gente que ha estado ahí y ha estado ahí es estar en la cercanía ¿no es cierto? no haber interesado su casa pero aparentemente Axl es una persona muy generosa siempre lo ha sido es una o sea una persona que es muy leal a la gente que le es leal él respeta mucho sea leal digamos que vos le seas leal él respeta por vida de hecho la gente que toma decisiones por él que son sus manos tanto personales como de gira los tiene hace 30 35 o 40 años cerca en su entorno personal y aparentemente lo que le gusta es él arrasar la joda de la gente que está en su entorno y él en su casa permite que entre sus conocidos para pasarlo bien y él lo único que hace es ofrecer las instalaciones hay una anécdota muy 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 reconocida si te usas con libros digamos muy como si querés muy para nicho pero que cuentan que él en las fiestas de Halloween que son obviamente solamente clásicas típicas y una costumbre en Estados Unidos hasta fortuna pero fortuna para adornar la casa empieza a buscar gente recluta gente por todos lados porque lo que más le gusta en la vida es que se celebre Halloween y él no tiene ningún tipo de reparo económico en gastar plata para gente que no conoce es una persona que no tiene una familia constituida en el sentido aparentemente no tuvo hijos es algo que nunca sabremos porque bueno o sea por ahí hay un Axelín Axelina perdido en el digamos no está reconocido claro un Diego Junior si andás a ver en algún momento aparece él quedó muy traumado con una relación que es la de Tiffany Seymour que es la que la modelo que aparece en el clip en el nombre de Ryan claro claro sí sí que era una modelo de en el año en el año en el año ella modelaba con un 10 y qué pasó con ella digamos qué es de la vida al día de hoy Axel le sigue dedicando temas en vivo a ella en mal sentido se le dedica románticamente claro ella luego de la separación con Axel se puso en pareja con un magnate no recuerdo bien a qué se dedica pero era tipo una especie de Tony Hilti o alguna cosa así un tipo que tiene mucha guita que seguramente lo conocemos ahora me olvido el nombre pero ella ya cuando estaba con Axel tenía un hijo de 4, 5, 6 años no recuerdo bien la edad y que Axel había adoptado como propio claro entonces la ruptura sentimental Axel lo partió en medio lo dividió muchísimo y de hecho Seba al día de hoy él considera que ella le realiza maldad de voodoo o de ese tipo de es de los míos que yo vivo ojeado es que está bien yo vivo con la conspiración del ojeo así que estoy me hermano con Axel a la distancia bueno entonces cosas porque ustedes tienen un perfil si se quiere público no bueno nosotros Astilla estamos esto es ínfimo quién va a querer no esto es muy claro esa escala me imagino pobre chabón bueno el tipo dice que ella le hace como brujería es constante para que le vaya mal en su vida terrible entonces todo lo que tiene si repasas y después te invito para tratar una noche cuando vos quieras ponen en youtube el tipo le dedica canciones barriándolas pero fuertes diciéndole que todo su entorno le está perjudicando a él de hecho están así que no sé si sabía de una figura mítica en la noche llamada Yoda que es una figura que Axel llevaba consigo a toda la gira y que en la época de los illusion comenzó eso y Yoda era quien le leía con no sé cómo se dice muy bien el tecnicismo pero Axel le daba fotos y ella le tocaba la mano y así esta persona hablaba como una especie de consejero místico tenía exacto un consejero místico que es la entre comillas responsable de la elección de los músicos para cuando se perdió y toda perdón todo ese costado esotérico si uno ve la cruz de los Gans es una Rosa Cruz digamos todo eso lo viene trayendo lo trae de educación de formación empezó en esa época era medio místico no sabemos él era cantante en el coro escolar claro que nace su formación musical un coro católico su familia era católica pero católica protestante si si bueno viene por ese lado y si digamos que él no es un chatanista este que dijo que a veces está muy vinculado con el chatan si o lo quiere vincular con el chatan él para nada no tiene esa vinculación que es cierto la cruz aparece ya en el primer disco de un actor con unos trazos celta por detrás como verás es un personaje jugosísimo riquísimo de interpretar Axel bueno los clips mismos sobre todo el dúo de clips Norman Ray y Don Cray tienen como mil mensajes ocultos uno se acuerda en una novela en realidad están basados en un cuento corto como sería una denominación real y es una trilogía es primero Don Cray segundo Don Cray y tercero Trenzo tenés que verlo en correlación para entender esta historia sí escrita por un autor llamado Del James Del James es uno del círculo íntimo de Axel que sigue al día de hoy que además de ser escritor de novelas él escribía en su momento para la Rolling Stone quien realizaba las entrevistas a Axel en su momento en el año 89 90 91 las entrevistas que va a saber de Axel a la Rolling Stone las escribían Del James que además coescribió algunas letras con y el cuento perdón y el cuento que cuenta cuál es la historia el cuento por dónde va es un entramado mirá te lo voy a pasar para que lo leas porque la verdad yo no entiendo mejor acá lo que te cuento y cuando veo los videos tampoco los entiendo o sea no entiendo cuál es la vinculación sinceramente de hecho vamos a hacer un podcast con Miguel un episodio analizando esa trilogía se llama Without You el cuento corto claro y cuenta así como esa historia como media romántica de no estar con alguien pero viste si lo leo al cuento corto digo bueno sí lo entiendo pero ahora cómo es el entrelazado en Don Cray porque aparte en Don Cray hay unas viñetas que él está en un psiquiátrico en el fondo una tumba enloquecido después está en la terraza con Sharon Hoon nada se entiende mucho también está en la nieve recordás que va a agarrar un arma en la nieve está portando un arma está cayendo en la nieve está cambiando de fría no una cosa rarísima como gente que murió armas muerte destrucción la boda fallida de November Rain Slash sale de la iglesia y la iglesia parece una cucha de perro cuando sale cuando está adentro es el Vaticano cuando sale es un un coso un confesionario rarís qué hermosa escena terrible cuando estás saliendo si a mí me gusta porque Slash es como vayas a cagar como me voy a tocar la guitarra me aburrí eso es espectacular sí 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 aparte otra cosa la letra Don Cray es una letra que compuso Axel a Isi porque Isi salía como una prostituta vamos a decirlo efectivamente en el año 85 y la prostituta le cortó a Axel a Isi no salimos más y se puso a llegar y Axel le compró la situación o sea agregamos más ingredientes a la ensalada no tiene nada que ver con lo que es el cuento rarísimo pero se nota que hay un intento de comunicar o por lo menos cifrar algún mensaje eso se nota porque hay tantas ideas metidas que decís bueno esto algo está queriendo decir porque si no no se entiende bueno sabes que es algo que me quedé pensando ayer cuando le preguntaste a Miguel sobre si es la última gran banda de rock o no y son debates que siempre surgen sobre todo a nivel periodístico pero te digo que debe ser una de las últimas grandes bandas y cuando digo grandes estoy hablando de ventas de popularidad de reconocimiento de absolutamente todo que trató de inclinar la balanza para el labor físico y abrir la cabeza ¿no? que no es que únicamente que mira hago videíto me he visto así que esto es lo que soy y si le gusta bien y si no le gusta no me da lo mismo sino que hay una curaduría detrás ¿no? en el arte en los videos en cómo mostrarse y también es un poco para mí es una extensión de las inseguridades si quieres pensar tanto todo rodearse hacer todo tan magnánimo repasemos los presupuestos de cada video tenían 3, 4 millones de dólares de presupuesto para arriba Sí, la verdad que una cosa increíble bueno Astilla seguiría charlando toda la mañana de esto pues es un tema apasionante se abren puertas permanentemente pero mejor escuchar paciencia estar atentos y que ustedes continúen haciendo capítulos increíbles como los que hay le decimos a la gente que en Instagram en Spotify que busquen paciencia podcast que lo van a lo van a encontrar y lo van a disfrutar muchísimo ahí está Miguel Astilla y la verdad un trabajo excelente Bueno, muchísimas gracias Seba por el espacio por el lugar por la recomendación por haberse enganchado te digo también para cerrar que es el primer y único podcast en castellano dedicado íntegamente a Gansar Rossi y el único en el mundo porque hubieron otros podcasts que hablan sobre Gansar Rossi pero no son temáticos 100% hablan de Gansar Rossi ponen un 70 75% pero no se dedican 100% a Gansar Rossi así que bueno desde Argentina es por primera vez un podcast que analice e intenta analizar por lo menos lo que es el recorrido histórico de Gansar Rossi Estaremos escuchando un abrazo gigante y gracias por el trabajo porque la verdad se disfruta muchísimo Bueno, muchísimas gracias a vos por la onda tu equipo de producción y bueno nos estamos cruzando Así será abrazo Astilla querido Abrazo Seba